¡Suscríbete al canal! Venga primito, ¿no ves que está oxidado? ¿Cómo vas a vender algo así? Eso es parte de su pintura chamella fuecha. Pues no voy a negar que se oye muy bien, incluso parecen los efectos de verga. Pero se puede saber qué ha pasado. Pero quién eres tú. Te juro que no veo nada. Hermano, ¿qué taramba es eso? ¿Cuándo es ese martillo? Me lo traje por si las moscas. Me voy a morir de tanta epicidad. ¿Con qué quieres guerra? ¿Me cachis? Sería increíble que aún así no muriera. Vuelve al inframundo. ¿Me cachis? Espero que ya haya muerto. ¿Me oyen? Por favor llamen al helicóptero. Pongan el plan 2 en marcha, llamen a la roca flotante. Yo creo que ya vale hermano. Quiero... 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 ¡Gracias!